Izquierda 6 Seguida izquierda 2, 200 Izquierda 2, 200 Izquierda 6, 50 Izquierda 4, seguida derecha 5 larga Izquierda 4, seguida derecha 5 larga Derecha 5 larga, 25 Derecha 5, 50 Derecha 5, 50 Derecha 3 Derecha 3 Izquierda 6, larga 25 Izquierda 6, larga 25 Derecha 3 Derecha 3, seguida izquierda 1 Seguida izquierda 1 Seguida derecha 5, 25 Izquierda 6, derecha 1 en casa Derecha 1 en casa, 25 Izquierda 1 se abre, 50 Izquierda 1 se abre, 50 Rasanta derecha 6 Izquierda 5 Derecha 6, larga Izquierda 6, 25 Izquierda 6, 25 Derecha 6 Izquierda 5 en valla, 50 vistos No, no más Aquí el paseo ya son todos Izquierda 6 Izquierda 5, después de rasante, seguido derecha 3 Izquierda 5, seguido derecha 3, 25 Izquierda 5, seguido derecha 5 Izquierda 5, seguido derecha 5 Izquierda 6, seguido derecha 2 Seguido derecha 2 Seguido izquierda 2 Derecha 2 Derecha 5 Izquierda 6, mucho ojo, rasante, seguido izquierda 3 Mucho ojo, rasante, seguido izquierda 3 50 Derecha 5 25, derecha 1 Derecha 1 25 Izquierda 6, en rasante, seguido derecha 5 Izquierda 5, seguido izquierda 1 Izquierda 1, 25 Derecha 1 Izquierda 1, 25 Izquierda 1, 25 Derecha 1, seguido izquierda 1 Seguido derecha 1 Derecha 1, 25 Derecha 5, seguido izquierda 1 Izquierda 1 Izquierda 4, larga, 25 4, larga, 25 Ojo derecha 1 Ojo derecha 1 Izquierda 2 Izquierda 2 Izquierda 4, se cierran, izquierda 2 en puente 50 Derecha 5, doble, seguido izquierda 6 Derecha 5, doble, seguido izquierda 6 Seguido derecha 6, 25 Izquierda 2, seguido derecha 1 Izquierda 2, seguido derecha 1 Izquierda 2, 25 Derecha 2, 25 Derecha 4 Izquierda 6, seguido derecha 4 Izquierda 3 Derecha 5, se cierran, derecha 2 25, derecha 6 Izquierda 4, seguido derecha 2 4, seguido derecha 2 Izquierda 5, larga 25 Izquierda 5, larga 25 Cierran 1 en puente Cierran 1 No, 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 no estoy Derecha 3, larga, seguido izquierda 1 en puente Perdón Izquierda 1 en puente, 25 Izquierda 6 Derecha 3, seguido izquierda 6 3, seguido izquierda 6 Seguido derecha 6, seguido izquierda 2 Izquierda 2 Derecha 5, larga 5, larga 5 Derecha 6, seguido izquierda 6 Derecha 5, seguido izquierda 5 Derecha 5 Derecha 6, 25 Izquierda 5 Izquierda 5, derecha 5 100 vistos Derecha 5 Derecha 5, 100 vistos Izquierda 6 Derecha 5, ojo bote, seguido derecha 1 Ojo bote, seguido derecha 1 25 Derecha 6 25, derecha 5 Derecha 5, 25 Izquierda 2, se abre Izquierda 2, se abre Izquierda 4 Se abre izquierda 4 50 Derecha 5, 25 Izquierda 5, 25 Derecha 6 Seguido derecha 5 Izquierda 4, larga Izquierda 4, larga Derecha 5, 25 Izquierda 2 Izquierda 2, 25 Izquierda 5, 25 Izquierda 6 Izquierda 6 Derecha 5, 25 5, 25 Derecha 6 25 Ojo derecha 1 Ojo derecha 6, esta Ojo derecha 1 25 Izquierda 4 Izquierda 4 25 Izquierda 2 Izquierda 2 Derecha 5, larga Se cierra en árbol Derecha 5, larga Se cierra en árbol Derecha 4 Izquierda 5 25 Izquierda 3 5 Izquierda 3 Morder 50 Derecha 5 ¿Ves cómo se mordía? Derecha 5 Derecha 5, 25 Otra vez Y esta vez otra derecha 5 25 Ojo izquierda 1 Ojo izquierda 1 Izquierda 3 25 25 Izquierda 5 Izquierda 6 Derecha 6 25 Derecha 2 Derecha 6 25 Derecha 2 Izquierda 3 Izquierda 3 Derecha 2 Seguir izquierda 2 Derecha 2 Seguir izquierda 2 Esto cuidado que patina muy yo Izquierda 2 Derecha 4 50 Izquierda 4 Izquierda 4 Izquierda 5 Ojo derecha 1 En casa Derecha 1 En casa 25 Derecha 6 25 Izquierda 5 25 Derecha 1 Seguir izquierda 6 Aquí el guardarraín Derecha 1 Seguir izquierda 6 25 Izquierda 5 Izquierda 5 Izquierda 5 Derecha 6 Izquierda 6 Ojo derecha 5 Seguir izquierda 1 Derecha 5 Seguir izquierda 1 Seguido derecha 1 Seguido derecha 1 Derecha 5 Izquierda 5 Izquierda 6 Y derecha 6 Y meta Izquierda 6 Derecha 6 Y meta Y algún día se suda ahí chaval Vaya como patina De los dos guardarraíles JOizer Y Y Zes Y Y Y Y Gracias.